Música Buenas noches amigos que están por la noche Amigas, amigos que están por el día Pero hoy es día de Suami Nos vamos a ir al Suami hoy Les habla aquí Jesús Torres Soy el camarógrafo de Isaac y Bárbara Vamos a ir al Suami Aquí venimos llegando a la comunidad Nos viene por la Venn Que ya está bien cargadita La cargamos ayer Este, que fue sábado Bueno, la cargaron ellas Yo llegué cuando ya estaba cargada Ahorita vengo por ella para irme Allá para Spring Valley Suami Que está aproximadamente unas Una o unas dos horas de aquí de Chinonios Eso es la una y quince de la mañana ahorita Espero llegar allá antes de las tres Para poderme formar Ahora llegué aquí a San Diego Ahorita que voy a tomar el Freeway 8 Para el centro Aquí está el letrero Y creo que estoy a unos diez minutos ya Son las... no me acordaba incluso No me acordaba que adelantaron una hora Para mis cálculos era llegar a las tres Cuando miré aquí a las cuatro Dije, ay... Voy a llegar tarde Pero es porque adelantaron una hora Así que... Pues lo bueno que se va a avanzar el tiempo más rápido Y estar formadito en la fila Puede ser uno de los primeros Ojalá en entrar al Suami Y así ya podamos acabar temprano, amigos Pero aquí les sigo ya Y... Les muestro cuando ya llegué aquí al Suami A formarme, amigos Son las seis de la mañana Ahorita ya está avanzando la fila Ah... Lo que sí les voy a decir es que Si ustedes gustan venir aquí a vender No se despeguen de... No se queden dormidos Ya que ahorita una persona allá atrás Se quedó dormida Y pues... Se le tuvo que pasar Y pues de qué valió la pena, ¿verdad? De... Venirse a... Tan temprano Y no... Pues no estar ahí, ¿verdad? Estar dormido Y pues pierden el lugar Pero bueno, ya... Ya está avanzando la fila Estamos alrededor de una milla de lejos Amigos, ya... Ya vieron allá para entrar Vámonos para allá Ahí en aquí el formulario, miren Ya, está avanzando la fila La fila Ya, está avanzando la fila Les pinks Están avanzando la fila Vale a chansen Ell Umm... Habiyorsun Lein ¡Vamos! 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 ¿Si es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que nos tocó muy sacada la vez pasada, ¿no? ¡Vamos! Hay que bajar todas las cajas, ponerlas como de pasillo para dividirlos. ¡Buenos días! ¡Vamos! ¿Cómo salen las cajas? Vamos a darlas al 3x20. 3x20. Ajá. O 8 dólares cada una, si se quiere nomás llevar una. Sí, porque está bien pesada. Hay alguien que te ayude porque está bien pesada. Irán, Torres. Las cajas hay que ponerlas como de pasillo para dividir un lugar, un este de otro. Más para acá, todavía échale más para allá, échale más para allá, échale más para allá. ¿Es tuyo, verdad? No, este no es mío. Ah, ¿qué es? ¿8 dólares cada una o 3x20? De hecho, trae un marcado precio cada una de $16 dólares cada una, porque son unas grandotas. Ajá, este... traigo de diferentes colores. 3x20. ¿8 cada una o 3x20? Yo soy la de YouTube. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, eh. Mucho gusto. Ya me reconocieron. ¡Nos cayó la ley! Yo soy tijuanense. ¿Ustedes vienen de Tijuana? Yo soy tijuanense. Ya nomás que vine a vivir para acá como 20 años. Pero yo soy nacida y criada en Tijuana. En la mesa, para ser exacta. Qué gusto saludarlos, eh. Ahí van a salir en el vlog, miren, estamos aquí grabándolos. ¡Saludos! ¡Saludos a la familia en Tijuana! ¡Arriba Tijuana, eh! ¿La caja de White Peas, cuánto la tienes? Gracias. La caja de White Peas. Es la de 500 piezas, la tengo en 12 y la de 800 en 15. Oh, esto es YouTube aquí. ¿Quieres decir hola a tus amigos? ¡Hola! Buenas tardes. La de 500 en 12 y la de 800 en 15. ¿Cuántos les salieron sus tenis, oiga? ¿Cuántos? Los de... los Converse. Esos... para 10 por ellos. ¡Ah, bien bonitos! ¿Qué medidas son, eh? Son de... son de... son de niños, son... como... de hombres son... dicen cuatro, pero de mujeres son de seis. Están bien bonitos. Te los cambio si te gusta algo. Agárrate algo de 20 bolas y te los cambio. Es que a mi niña le gustan un montón. Sí. Y son su medida. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Me llamo Jorge Ramos. ¡Jorge! ¡Qué a todo dar! Me da mucho gusto. ¿Qué dijiste? Reconocí esa voz. Sí, yo reconocí esa voz, pero me diste sorpresa y ya dije... Dijiste... esa... Y luego, luego te acordaste de mi nombre, eh. Llegó varias gente ahora hace rato que me dijo... ¡Ey! ¡Tu voz la conozco! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú eres! Y le batalló para acordarse de mi nombre. Tú eres la del YouTube, me decían. Y no se acuerdan de mi nombre. Y tú te acordaste de mi nombre. Muchas veces, eh... Este, como seguido los... los vlogs y todo. Los videos, sí. Muchas gracias, Jorge. Tu puesto así se me olvida. El Isaac. Isaac. Isaac Blanco. Exactamente. Entonces... A ver, tú me dijiste que algo que admirabas de mí. Y la neta dije que lo voy a grabar. Cuando pusiste lo de la casa. Cuando estaban comprando la casa en Los Ángeles o algo así. No me acuerdo bien la situación. Cuando nos movimos para Los Ángeles, hace cuatro años. Y estabas comentando algo acerca de tu esposo y tú. Ok. De que tú te dejaste de trabajar en la COX, ¿no? En la COX, ajá. Aquí, yo trabajaba aquí en San Diego, aquí. Y dejaste ese empleo, tu papá también. Sí. Pero algo que me admiró mucho y que es como un ejemplo, es que dijiste, si yo le hubiera hecho caso a mi marido hace cinco años, ahorita tuviéramos el doble de lo que tenemos. Muchas veces te enfrascas en algo que dices tú. Lo seguro. Es que no. Es que si no lo pienso yo, esta madre. Sí. Si él lo piensa, ah, porque es que esto, lo otro. Lo dudas. Y muchas de esas veces somos un conjunto. Exacto. Un conjunto. Exacto. Tú tienes una idea y a lo mejor tu esposa la tiene diferente. Pero él te dice, si ahí sabes qué, no estoy de acuerdo en esto, pero te voy a apoyar. Exacto. Yo sé que tú vas a sacar a mi familia, sea hombre o sea mujer. Exactamente. Entonces, cuando ya llegas a ese punto, ese punto de la madurez que llevas a tener, wow. Sí. Y muy pocos tenemos esa madurez de reconocer cuando uno tiene ese potencial. Sí, exactamente. Y a veces lo vemos y dices, no, pues es que yo tengo un trabajo seguro, aquel y otro. Y para qué voy a arriesgarme a algo cuando ya la tenemos segura. Tu papá también lo decía. Exactamente. O sea que nos conoces a toda la familia. La verdad, me da mucho gusto conocerte también a ti en persona. Chócala aquí porque me da mucho gusto. Y te voy a decir una cosa de mi papá. Aquí está en San Diego y vende herramienta. Mi papá se empacó en pura herramienta. Sí. Yo no, porque la verdad que la herramienta es muy pesada para mí. Es muy cargarla y todo. Cada quien debe de estar en su rublo. Exacto. Pero sí, eso, eso. Y aquí no está mi esposa, sino, y yo le dije a mi esposa. Y mi esposa tiene un talento mi esposa. Ella es buena para vender. Sí. En serio. Tiene que explotar ese talento. Pero le digo, pierde ese miedo. O sea, pierde ese miedo. Y hay que explotar ese talento. La vida se la va a pasar. Y se escucha a veces feo. A veces se escucha feo de que explotar, porque como si fuéramos explotadores. Sí, sí. Pero cuando se trata de los talentos, no podemos tener compasión. Tenemos que explotarlos. Y si tu esposa es buena para vender, tiene que sacarle ventaja. El miedo siempre te va a consumir. Exactamente. O sea, el miedo es normal. Te agradezco, la verdad, un montón tus palabras. Ahora sí, la neta, la neta te digo una cosa. Tú fuiste ahorita como un recordatorio. Sí. Eso es lo que estás haciendo ahorita para mí, ¿eh? Porque eso que yo dije, lo dije hace cuatro años. Exacto. Y no lo había vuelto a repetir. Y tú ahorita me viniste a recordar. Y ya nos íbamos. Y ya se iban. Me dio un chingo de gusto conocerte en persona. Es que así es la vida. Es parte, aprendes todo. Y yo, yo, yo tengo eso como, como... Hay personas que me pueden hablar, pero estoy atento a lo que me están diciendo. Claro. De eso escucho algo que me dicen. Y después empiezo a pensar, empiezo a pensar por qué lo dicen. Sí. Y lo analizo. Muchas veces, por más que digas tú, ok, este mundo hay un... En el día debes de ir a aprender algo. Exacto. O sea, muchas veces la persona que tú crees que menos te va a enseñar, te puede enseñar algo. Mucho de esa persona. Algo, algo. Y tú dices, ok, ya lo aprendí. Exacto. Ya lo medité y sobre todo luché adelante. Exactamente. Y me da mucho gusto. Y perder ese miedo, o sea... Es difícil, eh. No es así que digas así como tan fácil, pero no es imposible, es algo bueno. No, no es imposible. Me da mucho gusto conocerte, la verdad. No. A mí también. Cuando quieras ir para Los Ángeles, allá sabes que tienes un par de amigos. Muchas gracias. Que te vamos a estar esperando allá. Gracias. Ya sí a comprar o a visitarnos, cualquiera de los dos, echarnos unas heladas. No tomo. Sí, pero pues unas heladas de Jamaica, yo no dije de qué. Es cierto. No, bueno, pues voy a cobrar acá, pero qué gusto saludarte. Y la verdad, muchas gracias. Mucho gusto. Esto que tú me acabas de recordar, no tengo como pagártelo. Y ánimo a todas esas personas que quieren hacer algo. Exacto. Pierdan ese miedo. O sea, todo está en nosotros. Exacto. El peor enemigo que dicen somos nosotros mismos. Exacto. Y mira dónde ando ahorita yo, teniendo dos bodegas allá en Los Ángeles. Sí. Yo no tengo miedo ni vergüenza. Yo me voy jugando acá. Y la neta me da un chingo de gusto saludar a gente como tú, que ven los videos y que la neta me da un chingo de gusto. Muchas gracias por acercarte y por reconocer y acordarte de mi nombre. Sí, sí. No, gracias Bárbara. Saludos. Y bendiciones para todos. Bendiciones para tu familia también. Muchas gracias. Mi niño está bien bonito. Sí, así es. Hasta luego. Que no dejaba de vender en la calle, pero luego iba por su casa. Vamos a ver, vendía vasos de lotes, vendía tostilocos. Estaba tu abuelo aquí, yo estaba aquí, tu abuela ahí y la bárbara ahí de acá. Y aquí sí sentado. Mi mamá llorando, yo también. Mi mamá llorando, yo pues me y la aam y...